¡Estamos locos! Disfruta el momento. Estamos putos locos de la puta. ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Locos! ¡Locos! ¡Estamos locos! Vamos a ir al parque, a Jardines de Albia, por favor, no nos movamos mucho por la carretera esta cabrona, no vaya a pasar una desgracia, el jueves hay que vivir algo espectacular, así que vamos todos juntos ahí, vamos a disfrutar de la noche y vamos a hacer esto alpinino, más alpinino. Por favor, y no os pongáis en medio de la carretera, que nos van a echar la bronca, nos ponemos todos en las aceras, aunque sea mucho, que sí, que nos van a... Vamos a pasar por encima del coche. Este es el famoso Atleti, el famoso Atleti Club, y estos son los campeones, Amatec y Chávez Luz, este es el famoso Atleti, el famoso Atleti Club, y estos son los campeones, Amatec y Chávez Luz. Buenas noches a todos, vamos a ir poquito a poco a bajarlo por ahí, porque esto es Atleti on Tour, Chávez Luz, Chávez Luz, Chávez Luz, Chávez Luz.